Hola amigos bienvenidos de nuevo al canal como veis hoy un vídeo comparativa entre este pequeño de aquí y este que es un poco más grande voluminoso pero que nos tiene todo que es la diferencia entre leer en kindle o en un ebook y en leer en ipad o tabletas me encontré hace poco con uno de estos bueno me prestaron quise hacer un poco reseña de los kindle y compañía pero eso está muy visto pero sin embargo sí que hay muchas preguntas de qué me aportan los ebooks sobre todo los de amazon que son los más famosos los kindle en comparación con tener un ipad o sea tengo un ipad me merece la pena tener un ebook me merece la pena tener un libro electrónico cuando aquí puedo tenerlo también puedo tener el mismo formato los mismos libros puedo hacer lo mismo tengo una pantalla más grande y demás vamos a ver un poco las ventajas de cada uno diferencias y al final os daré un poco mi opinión pero la verdad creo que quédate en este vídeo porque va a ser un poco interesante si te estás planteando comprarte alguno de estos artículos por el motivo de lectura bueno vamos a empezar hablando del pequeñito este vamos a hablar del kindle en este caso el básico de amazon y que además este modelo y este en particular ya tiene bastante uso y es porque los lectores asiduos cuando no quieren tener grandes volúmenes no pueden comprárselo no pueden llevarse los libros fuera prefieren llevarse un libro electrónico que es mucho más cómodo no sólo para leer sino por el formato vamos a hablar empezar por ahí los formatos de los libros electrónicos son casi como el de una tablet o un tablet mini son pequeños son muy ligeros este tiene carcasa y aún así es bastante ligero son cómodos de usar y si tuviéramos por ejemplo un ipad pues ya tenemos algo más grande salvo que sea el mini tiene un peso mayor mayor robustez y sobre todo porque aquí nos estamos llevando la posibilidad de safari youtube y compañía sin embargo los libros electrónicos están preparados únicamente o prácticamente para leer con lo cual no necesitan tanta tecnología ni tanto nada sino que están bien enfocados a lo que es lo suyo leer como digo no sólo es el tamaño sino también el peso si lo que vamos a leer a quien nos ha pasado que tiene un volumen gordo ya le duele la muñeca sobre todo en la cama es más incómodo sin embargo con los libros electrónicos todo se hace mucho más cómodo podemos tener aquí que 500 libros volúmenes de 800 mil páginas de forma cómoda en la mano podemos ir cambiando con marca páginas compañía toda la tecnología o todo lo que pudiéramos hacer en un libro los fabricantes sobre todo amazon que es el principal con los kitle ha hecho que estos pequeños tengan la misma tecnología que las tabletas pero que tengan el toque del libro es decir que su pantalla su aspecto tacto y compañía nos hagan recordar lo más posible a los libros en cuanto a precio también es algo destacable o sea yo me compro un ipad vamos a poner el ipad air 2 o el nuevo y son 400 euros 300 y pico porque estoy comprando safari y estoy comprando youtube estoy comprando apestor estoy comprando navegar estoy comprando aplicaciones sin embargo este que es el básico el kitle básico en amazon nuevito está por unos 100 euros o menos si lo pilláis de oferta el que con pantalla retro iluminada porque este pantalla normal son 130 o cosas así que es el kitle paperwhite por lo tanto es mucho más barato comprarse uno de estos para ver que uno de estos pero tú a lo mejor estás diciendo oye yo ya tengo esto necesito esto para leer realmente si tengo esto necesitar necesitar no porque sabemos que el ipad tiene ibook donde puedes comprar todos esos libros electrónicos igual que en la otra tienda pero al probarlo se hace un poco más incómodo por lo que creo que es el aspecto fundamental entre uno y otro que es la pantalla la pantalla de un ipad está enfocada a trabajar a tener luminosidad a tener color a tener potencia a ver vídeos a ver imágenes en definitiva a una serie de cosas que le hacen ser saturada contrastada definida y fuerte sin embargo en los libros electrónicos como estaré viendo en imagen el aspecto es totalmente diferente porque no se muestran imágenes ni vídeos ni nada solamente blanco y negro con lo cual las pantallas son totalmente diferentes y son de tinta electrónica esto no sólo da un aspecto de papel aunque sepamos que es una pantalla da un poco más de aspecto como es diferente no sé cómo explicarlo pero si la estoy viendo en imágenes es totalmente diferente sino que también la pantalla y la densidad y el pixel por pulgada es también diferente y se nota y creo que eso es un fuerte que tienen los ebook sobre las tabletas sea de la marca que sea sea pero sea de otra a la hora de leer podemos configurar nuestra pantalla del ipad o de cualquier tableta para que tenga menos reflejo podemos ponerle night shift para leer de noche que no sea tan agresivo en los blancos podemos modificar su letra su contraste su tamaño podemos modificar muchas cosas y esto está muy bien pero en los libros electrónicos también podemos hacer esto pero ya simplemente de base con una misma letra un mismo tamaño un mismo tal la agresividad de la pantalla a los ojos es muy pero que muy diferente y aunque os hable de este que tiene una pantalla normal no es pantalla retroiluminada los que la tienen también están preparados para evitar esa agresividad de la pantalla porque como digo la pantalla en su fabricación es muy diferente es tinta electrónica y lo otro son directamente pixel y más pixel así que esto es un apartado muy importante si te vas a decidir por comprar un ebook sobre un ipad a la hora de leer o si no sabes si comprártelo y leer en tu ipad creo que el ipad está muy bien para leer y yo también lo utilizo para leer sobre todo cuando son artículos de periódicos o de opinión ensayos a lo mejor alguna cosa ligera de un par de páginas o sobre todo creo que el tema de documentos en el ipad está precisamente para eso documentos enfocados al trabajo leer subrayar escribir trabajar con él para ahí para eso creo que no hay nada mejor que una tablet incluso mejor que un portátil o por lo menos para mí siempre es más cómodo leer artículos de internet y compañía en la tablet que en el ordenador me es muchísimo más cómodo aunque tenga menos pantalla pero si lo que quiero es leer un libro yo soy de papel papel siempre pero si tuviera que decidir entre tablet o un kindle la verdad me quedo con los ebooks de todas todas porque es lo más cercano al papel que tengo y sobre todo no lo encuentro nada agresivo yo he intentado leer varias veces en el ipad ajustándome lo todo bajando el brillo la densidad arreglando todo para que no tal y la verdad nunca me ha atraído leer en el ipad de ninguna pero que además yo soy muy tradicional en eso y me gusta tener el papel en las manos o leerlo ojearlo pasar página y compañía en cuanto a software creo que tampoco necesitamos mucho tenemos lo básico en ambos marcar páginas menús inteligentes montón de libros bibliotecas fáciles y en definitiva no hay grandes ventajas sobre uno sobre otro lo único que a lo mejor en el ipad pudiéramos tener de bueno es que podemos buscar en internet cosas sobre la marcha cosas que no entendamos y compañía aunque también los kindle tienen un pequeño diccionario online podemos algo de navegación para como digo todo este tema de palabras que no entendemos y compañía aunque obviamente no obtiene toda la potencia del ipad pero creo que para alguna palabra o cosas y sueltas tampoco necesitamos mucho más vamos con uno de los últimos apartados que creo que es muy importante a la hora de decidir si leer en un libro electrónico o en una tablet y es el tema de baterías quien le está pensado únicamente para leer y por lo tanto como dije antes tiene una pantalla diferente y un consumo diferente de su batería con lo cual más o menos uno de estos te puede durar si le es una 34 horas diarias un par de semanas sin que se te agote la batería sin embargo en las tablets por todo su consumo internet pantalla totalmente diferente y compañía pues ya sabemos que depende de cada tablet y demás pero son limitadas y no llegan nunca a un par de semanas ni de coña entonces creo que esto es un punto muy fuerte por ejemplo si te vas de viaje lo cargas rápido te puedes ir una semana tranquilamente que sabes que la batería no se te debería descargar salvo que esté mal y lo hace muy cómodo para leer irte fuera y demás o no tener que llevarte libros cuando vas de viaje y demás que creo que las tablets en ese sentido por toda su potencia también como sabemos carecen del tema de batería y claro si hay personas que leen mucho o le gusta pasar muchas horas leyendo la tablet le va a quemar la batería rápidamente y no es cómodo estar leyendo con el cargador enchufado así que el libro electrónico también vuelve a ganar en este sentido y bueno creo que por aquí me despido en este acercamiento al libro electrónico y un poco comparación con las tablets como habéis visto gana prácticamente en todos los aspectos a la tablet pero como digo es que uno está preparado para eso y el otro simplemente tiene la opción de y creo que ahí se nota todo lo que ya explicado en el vídeo bueno espero que te haya gustado este vídeo acercamiento al libro electrónico comparativa y demás y si te ha ayudado el vídeo te ha gustado y demás danos un like a la parte de abajo y comenta qué te parece si has probado alguno cuál te gusta más qué opinas y todo este tema déjalo abajo como digo en comentarios suscríbete para ver más vídeos como este lo tienes la parte de abajo y al lado si ya está suscrito pincha en la campanita para activar las notificaciones y así cuando lance vídeo youtube te avise con un mensaje y así no te pierdas nada del canal nos vemos en el próximo vídeo acuérdate de compartir y visitarnos en redes sociales como twitter facebook o instagram nos vemos en el próximo vídeo nos vemos aquí en macvegas y y y y y y y